Esta plática se trató de la fisionomía, o sea, la psicología del rostro, y es para saber a quién, cómo estás tratando a una persona, cómo tratarlo, también conocerte un poco más a ti. También esto sirve para cuando vas a contratar a alguien. A veces la gente hacen errores, por ejemplo, contratan a alguien para que trabaje en público, y la persona dice, sí, yo puedo porque obviamente necesito el dinero, pero esa persona no te sirve para eso. Te puede servir para trabajar a solas en otro departamento. Entonces este estudio se trata de eso, se llama la ficcionomía, se data de tiempo atrás. Entonces espero que ustedes estén a gusto con el curso.